y luego doctor, pórtese bien pensó que se iba a escapar, pues no bueno amigos, nos encontramos aquí en el evento en apoyo a Lorena Martínez donde el magistrado de Aguascalientes está apoyando a Lorena Martínez y a todos los candidatos de la coalición Aguascalientes Grande y para todos y por qué no lo voy a decir, aquí me encuentro un buen amigo al doctor Petrilo Rodríguez, un buen amigo doctor me da mucho gusto verlo en estos eventos porque la verdad, créanmelo, que ver un magistrado unido como el de Aguascalientes solo en Aguascalientes lo podemos ver Teo Núñez, de Periódico La Voz, y pórtese bien